Quiero agradecer a la biblioteca por haberle dado, otorgado el espacio a Gustavo para presentar el libro y después hablar un poquito sobre la tapa, ¿no? Era la idea mostrar lo que es él. Y fíjense en un detalle, porque yo lo que quería era ponerlo a Gustavo caminando sobre el pentagrama. Y él no quiso, me hizo una, digamos, pero por humildad, ¿no? Me hubiese gustado que estuviese caminando sobre el pentagrama. Pero el libro, la tapa quedó así, a mí me gusta, espero que sea premiada. Ganar mucho dinero. Y bueno, la verdad que voy a profundizar en algo que no tiene nada que ver con la tapa, porque me encantó hacerla, de verdad. Quiero mucho a mi hermano, él lo sabe. Y todo el diseño del libro fue algo hermoso de hacer. Pero él tocó un tema que me parece muy importante. Voy a volver a tardar nada más que un par de minutos o media hora. Él habló de la relación que tiene con los alumnos, de cómo llega a lograr esa atención que muchos no pueden conseguir. Y tiene que ver con algo esencial, el compartir, el ponerse a la altura de la otra persona, el no tratar de inducir al conocimiento de la manera en la que se hace habitualmente en un aula. sino acompañar el aprendizaje de los chicos. Y voy a hablar de Sócrates y de la mayéutica de Sócrates, que tiene que ver precisamente con eso. Mayéutica significa, digamos, la madre de Sócrates era partera. Y Sócrates toma la palabra mayéutica para la filosofía diciéndole a la madre precisamente que ella ayudaba a parir niños y él ayudaba a parir pensamientos, los pensamientos que estaban en el alma de las personas. Bueno, después se aplica todo eso en la enseñanza, en los talleres filosóficos. Platón sigue, Aristóteles sigue. Bueno, la historia de la filosofía nos está marcando que nos remitimos siempre a eso, a ese tipo de aprendizaje, a la inducción, al ayudar a pensar, a entender, a reconocerse y a encontrar los problemas dentro de uno mismo. Bueno, eso es muy importante. Me parece que Gustavo lo hace.